Te estaba llamando, pa' saber que estás esperando Mi nena te estoy deseando, yo no soy un santo Pero te quiero llevar al cielo, pa' demostrarte cuánto te quiero Ven ya son las horas mami, porque te demoras mami Venga pa' acá, venga pa' acá mami Venga pa' acá, venga pa' acá mami Ven ya son las horas mami, porque te demoras mami Venga pa' acá, venga pa' acá mami Venga pa' acá, venga pa' acá mami Tranqui, tranqui, tranquilo, no te desesperes que ya voy en camino Me puso en los tacones así que ponte fino Tú eres para mí lo que hizo el destino Tú pones la hora, el lugar y el momento Yo le pongo la pasión y el sentimiento Ya estoy llegando, vete preparando Que lo que más quiero es sentirte dentro Ven ya son las horas mami, porque te demoras mami Venga pa' acá, venga pa' acá mami Venga pa' acá, venga pa' acá mami Ven ya son las horas mami, porque te demoras mami Venga pa' acá, venga pa' acá mami Venga pa' acá, venga pa' acá mami Como quisiera tenerte en mi cama por siempre No dejaste ir, no dejaste ir Te quiero exprimir, yo te quiero consumir Es que tú sabes que tu cuerpo En mí todo mi complemento Voy a ser tuyo cien por ciento Y que las horas se la lleve el viento Tranqui, tranqui, tranquilo Dice mami, tranqui, tranqui, tranquila Yo te aseguro que tú vas a ser mía Yo te aseguro que tú vas a ser mía Tranqui, tranqui, tranquilo Dice mami, tranqui, tranqui, tranquila Yo te aseguro que tú vas a ser mía Yo te aseguro que tú vas a ser mía Te estaba llamando, pa' saber que estás esperando Mi nena te estoy deseando, yo no soy un santo Pero te quiero llevar al cielo Pa' demostrarte cuánto te quiero Ven, ya son las horas, mami Porque te demoras, mami Venga pa' acá, venga pa' acá, mami Venga pa' acá, venga pa' acá, ma Ven, ya son las horas, mami Porque te demoras, mami Venga pa' acá, venga pa' acá, mami Venga pa' acá, venga pa' acá, ma Tranqui, tranqui, tranquilo Dice mami, tranqui, tranqui, tranquila Yo te aseguro que tú vas a ser mía Yo te aseguro que tú vas a ser mía Tranqui, tranqui, tranquilo Dice mami, tranqui, tranqui, tranquila Yo te aseguro que tú vas a ser mío Yo te aseguro que tú vas a ser mío Guayle, Richie Jiménez, JD Esto se llama Cleaner Seguimos siendo titular, caminando Venga, sola, sola Venga pa' acá, venga pa' acá No, 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 no! Me llama, llama, si no le contesto Me manda, manda muchos mensajes de esto Y yo poniéndole excusas Soy serio Y yo poniéndole pretesto Me llama, llama, si no le contesto Me manda, manda muchos mensajes de esto Y yo poniéndole excusas Guaro Y yo poniéndole breve ¡Suscríbete al canal!